La agrupación musical La Sandunguera se encuentra organizando un evento profondos en el Salón Cusiana del Club Infantas con el objetivo de ayudar a personas vulnerables por medio de los recursos que recojan en esta viejoteca. Vamos a realizar esta viejoteca el próximo 6 de marzo en el Club Infanta, en el Salón Cusiana. La idea de hacer este evento es para recoger fondos. Somos un colectivo, nos llamamos La Sandunguera. Tenemos ya dos años de estar organizadas y la idea es recoger los fondos para crear obra social. En este evento se llevarán a cabo actividades culturales, música en vivo, invitados especiales y un DJ experto en viejotecas en Barranca Bermeja este 6 de marzo en el Club Infantas. El valor de la boleta es 5 mil pesos y el día 6 de marzo, que es el día de la viejoteca, también se van a vender en las instalaciones del Club Infantas en la entrada. Salón Cusiana, 6 de marzo del 2020, a partir de las 8 de la noche, amenizada por el señor Arturo Estupiñán. Este señor es lo último en Guaracha, en viejoteca, porque literal pone a bailar hasta un paralítico. Las personas que deseen apoyar con su presencia podrán adquirir la boletería por un valor de 5 mil pesos al número telefónico que aparece en pantalla, 316-395-7673.